Hola compañeros, les saluda su servidor de Javier Córdoba y bienvenidos a su canal de Javier te enseña a ganar dinero por internet Bien amigos, en esta oportunidad vamos a estar hablando nuevamente de la plataforma y de la red social Tagli Macan Como pueden ver acá en este apartado, yo hace 6 días he subido un video presentándola en este canal Donde te digo que puedes ganar 30 dólares semanal por tiempo limitado En este video yo no te he mostrado pruebas de pago, pero acá te vengo a traer lo que es la prueba de pago de esta red social De manera de que tú puedas comprobar que por el momento esta plataforma está pagando Así que hay que aprovecharla compañeros, mientras dure esta promoción Si tú no sabes de cual promoción te estoy hablando, te invito a que observes este video De igual modo en la descripción te dejaré este tutorial Cabe mencionar que esta plataforma me la ha presentado uno de mis suscriptores Y fíjate que acá me envía lo que es la prueba de su comprobante de pago Donde le acreditan 3,55 USDT a su billetera de ERC20 Fíjate que ayer 5 de mayo, hoy es 6 de mayo, fíjate que ayer el colega me indica Pago hoy a darle con todo a Taclimacan Si le damos play a este audio que vamos a escuchar a continuación Vamos a tener ciertos detalles y vamos a escucharlos a continuación Mira Loquillo, para que tú sea pago hoy, le recomiendo a todos los usuarios que vayan entrando Que por lo menos, coño, tengan actividad dentro de la plataforma Que por lo menos realicen una energía, que también, no sé, pongan una foto de pejito Una foto de portada, que traten de tener actividad dentro de la plataforma Bien amigos, como pudimos escuchar en este audio La red social está pagando Ya este colega nos muestra lo que es su comprobante de pago Yo aún no lo tengo Recuerden que yo he iniciado hace prácticamente nada Si me voy acá en mis finanzas, tengo un total de 12 referidos Para el periodo que viene Si me voy acá a mi perfil, como pueden observar Me pueden seguir como Javier T. Encena Al igual que en este canal de YouTube Donde acá también vamos a estar creando blogs y contenido Para así también asegurar que la plataforma nos pague Como bien escucharon en el audio de mi colega Todo aquel que se registre en esta plataforma Y desee beneficiarse de esta promoción Debe ser un miembro activo en la red social No quiere decir que tú debes de pasar 24 horas Los 7 días dentro de esta red social Pero sí que interactúes con ella de vez en cuando Por ejemplo, una vez cada 2 días Una vez cada día Mientras más interactúes, más va a asegurar tu pago Al igual que cuando tú vayas a recomendar esta red social Debes de darle una buena mentoría a tu referido Para que él también pueda ganar dinero con esta promoción Y con esta red social Si nos fijamos acá, ven que tengo 3 publicaciones 5 me gusta Y esta puntuación Esto quiere decir que la plataforma va a detectar Que soy un usuario activo Y no va a poner tantos problemas Para poder pagarme Si tú no conoces nada sobre esta red social En la descripción te voy a dejar lo que es Este video tutorial que está bien explicado De cómo tú vas a poder ganar 30 dólares Al menos semanal Con esta red social Como hace un momento te mostré Lo que es este comprobante de pago Para que te asegures que la plataforma va a pagarte Si haces las cosas bien Bien amigos, por acá ya no me queda más nada que aclararte Espero te haya servido esta prueba de pago Para que así puedas empezar a trabajar Esta red social de Tackle y Macan Sin más que agregar, te dejo este video en la descripción Junto con mi enlace para que te puedas registrar Sin más que agregar un saludo Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!